¡A la pared! ¡A la pared, tías! ¡A la pared! ¡ �tes! ¡Viva, viva! Yo tengo un gorro Soy del alma grande 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 ¡Viva, viva! ¡El pandero, soy del pandero! ¡Es un tequila! ¡Viva! Es un tequila de agua viva. Es un tequila de agua viva. ¡Abuela! ¡Grabatos! ¡Grabatos! ¡Por acá, por allá! ¡Si sabes! ¡Nos traes seguro! ¡Ya se halla el olivar con nosotros! ¡Si! ¡Que se hace lo más! ¡No! ¡Tiene que dormir a ti! ¡Tiene que dormir hasta en la casa! ¡Sí! ¡Está enfocado! ¡Está enfocado! ¡Ay! ¡Que se cura! ¡Eh! 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 ¡ Christmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Indí니까! ¡Ah! 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 ¡Oh, bueno! ¡Meri! ¡O ver es el curo! ¡Está todo grabado! ¡Meno mal que tome! ¡Está en la capacidad! ¡Está en la capacidad! ¡Está en la capacidad! ¡Está en la capacidad!